Son más de 500 piezas arqueológicas de las culturas olmeca, tolteca, maya, caritas sonrientes y teotihuacanos que se han recuperado en los terrenos de cultivo de Monte Blanco. Aunque existe una negativa de personas para aportar las piezas que encuentran en sus parcelas, se nutre cada semana al recibir alrededor de 5 piezas desenterradas por los campesinos. Aunque no cuentan con un espacio destinado para la exposición, ocupan el corredor de la vivienda de Alfonso Huerta Sánchez. Dijo, lo importante es que las personas en la zona conozcan las piezas y sepan más de la historia y la conformación de la comunidad. Entre las que más resaltan es la cultura olmeca, maya, tolteca, caritas sonrientes y teotihuacanos. También algunas representaciones del universo, el planeta Tierra, quetzalcóatl, vajillas, collares de piedra y lanzas de obsidiana. Este museo nació por iniciativa propia, ya que yo tengo un terreno de cultivo de café y plátano y ahí encontramos varias piezas en zona arqueológica. La gente se dio cuenta que tenía en mi jardín varias piezas y empezaron a donarme piezas. Y así fue como nació la idea de formar el museo. En la región son Coscomatepec, Tomatlán, Tecolutla y Jamapa los que tienen museos comunitarios. Juntos con un grupo de alumnos de la escuela local, llevan un proyecto de identificar cada una de las piezas, a qué cultura pertenecen, características y años de antigüedad. Exhortó a la ciudadanía a visitar el museo ubicado junto a la telesecundaria y de tener piezas que las donen para que se riquezca ese nuevo proyecto local. Reporta para Diario El Mundo de Córdoba, Fidel Urbano.